Muy buenos días. Como cada dos miércoles, estamos en su segmento Peando Tus Latíos por el Despertador de S&N y es para mí súper importante traerles este tema y nos hacemos la pregunta. ¿Nosotros podemos prevenir un infarto? Bueno, por supuesto que sí. Verdaderamente, en muchas ocasiones, puede prevenirse. Lo primero es definir un infarto. El infarto es el daño en el músculo cardíaco. Ese es el infarto al corazón, obviamente, porque puede existir infarto en otros órganos, pero el infarto al corazón es el daño en el músculo cardíaco, producto de una arteria ocluida y que no permite que fluya la sangre hacia ese tejido de nuestro corazón y, por ende, puede atender a hacer una isquemia, un daño en el músculo cardíaco, puede dejar de moverse y, por ende, puede el paciente entrar en un fallo cardíaco que puede ser transitorio como puede ser permanente. Y esto es lo que debemos evitar. Debemos también tomar en cuenta cuáles factores de riesgos favorecen al infarto, como lo son la hiperlipidemia, o sea, tener colesterol, triglicéridos, la lipoproteína chica, elevada, ya sea porque no comemos adecuadamente, ingerimos muchos alimentos con altos niveles de grasa, de colesterol, de grasa no buena, o porque tenemos lo que es la genética familiar que favorece a la misma. También el ser diabético favorece a infarto, la obesidad, la hipertensión arterial, el tabaquismo en todas sus formas, puede dañar nuestras arterias. Esos son los principales factores favorecedores al infarto. ¿Cómo podemos alertarnos de un infarto? Quizás todos ustedes saben del típico dolor de pecho que puede ocurrir en un evento agudo tipo infarto. Es el dolor opresivo que en muchas ocasiones tiene dificultad respiratoria, pero no siempre va a ser así. Hay personas que lo que presentan al momento de hacer un infarto es una fuerte sudoración, mareo, un disconfort, algo que sienten que no es lo normal en su organismo, dolor en la boca, el estómago, en la mandíbula, en el cuello, en el lado izquierdo, dolor en la espalda, en los dientes en muchas ocasiones. Entonces es importante, tanto las mujeres que muchas veces no hacen el típico cuadro de dolor torácico, las personas añosas, los ancianos, personas que tienen discapacidad, ya sea por demencia, senil, personas con Alzheimer que no saben describir los síntomas, debemos estar atentos ante cualquier síntoma. Les pido por favor no postergar dichos síntomas o cualquier anomalía en su organismo. Usted debe de llamar o acudir a una emergencia para descartar que se trate de un evento y sobre todo en este caso un infarto, ya que tiempo es músculo. Si usted es intervenido a tiempo por un infarto, su corazón puede recuperarse 100%. Ahora, si usted posterga esos síntomas, asume que puede ser algo gástrico, que puede tratarse de un gase, como nosotros los dominicanos decimos, esto puede dañar su corazón de manera permanente. Así que sí podemos evitar que llegue a un infarto cuando tenemos dolorcitos torácicos o en el pecho o molestias inespecíficas o algunos otros síntomas que puede ser indicio del mismo. Y usted acude a tiempo a una emergencia para que se le hagan los estudios de rigor. No solamente un electro, también enzimas cardíacas o analíticas que pueden descartar a tiempo que se trate de un evento coronario. Recuerden, tiempo es músculo. Acuda a tiempo a una emergencia. Si usted tiene a su lado un compañero, un amigo, un vecino que tiene síntomas parecidos, por favor anímelo a acudir a una emergencia o llamar a su médico. Hasta la próxima.